campeones es más a un nuevo vídeo de nifra speed no limit para dispositivos android señores y señores como que no claro que sí vamos por ese día 6 a ver 6 y 4 este está organizando algo llamado la última ronda de la prueba final sea lo que sea eso la versión corta es que es una gran carrera para decidir quién es el mejor de blackfish el seo perfecto para hacer salir a marcos king ok primero hay que llegar a 6 5 1 vamos a jugar mis primeros bueno tengo cuatro tickets de realidad los otros los voy a esperar y me voy a tirar de cabeza para intentar ver si tengo ese per ese per remedios incluso creo que debería bueno instalar todo a ver si tengo el pr final parece que te has enterado de mi plan sé que quedó zanjado hace tiempo pero he pensado que la última ronda de la prueba final lo haría salir además una buena oportunidad para recordar a blackfish quién es realmente el mejor vamos a ver vamos a ver qué pasa así durante todo este tiempo que ha pasado utilice un par de tickets compré piezas de la tienda ya tengo el kit del motor así que en un par de horas o tal vez yo estoy yo estoy grabando esto perdón domingo hoy que 5 de febrero aquí está el alfa conmigo saludo le mando el factor mundo pero no me vendría mal algo de ayuda para hacer correr la voz puedes hacer que tu gente lo haga así normal no pasa nada tranquilo así que como les digo espero que de verdad que lo que haya comprado me ayude porque en realidad lo cool es tener el pr y bueno simple y sencillo avanzar con los tickets que nos van dando por el momento seguimos con la porsche en nivel normal consigues localizar aquí le cuentas el plan para hacer salir a marcos esa es mucha información de golpe pero si es verdad por supuesto que ayudaré pero creo que teóricamente sólo es sabe lo que está pasando creo además de johan yo ya que se llama johan brux creo que sí porque creo que no le no recuerdo haber leído si le hemos dicho a alguien más que estamos ayudando a la policía muy bien dos carreras más campeones y ya por ahí estoy viendo lo que dice interceptor sí joan joan creo que hice ese porque no puedo decir joan creo que eso era mejor joan antes de la carrera necesitamos que nos ayude a colar un punto recogida en la ruta después estará solo buena suerte yo creo que va a aparecer en el día 7 no creo que aparezca aquí en el día 6 si lo hace bueno bienvenidos bien ya está muy bien nuestra carrera más sencilla y bueno vamos a tratar hacer la primera interceptor Esta que viene aquí A ver, no tenemos ninguna tarea en especial ¿No? Lastimosamente necesito derribar a Chris y a Josh Pero bueno, es parte del trabajo señores A ver Tiene esta belleza señores, para encima Cambio de planes, parece que los Powerhouse han vuelto para darnos problema Encárgate de ellos Ok Vamos a tratar de sacarle un poquito de crédito antes de derribarlos A ver, yo creo que debo intentar derribar a uno de los dos Oye, oye, oye Se me dolió Me dio el primero, caramba Ven dónde estás Ajá, ahí vienes Muy bien No pasa nada Uy, está a un toque Está a un toque Creo que ahí te fuiste No le iba a tocar todavía, sí Pero ya venía muy pegado ahí No importa Algo nos llevamos ahí, sí Ajá Claro Unos cinco mil de crédito Perfecto por mí La verdad es que si terminamos el evento con unos cien mil de crédito Yo no me voy a poner grabos A ver, nos quedamos sin ticket Y el siguiente ticket viene aproximadamente de 28 minutos Puede ser que lo espere Pero vamos a hacer lo siguiente 6, 5, 1 y 6, 6, 4 Vamos a ver señores Vamos con todo, sí Ok Ok, por el momento tengo bloqueado Creo que las ruedas LSU Tenemos el PR medio señores Y creo que Las ruedas, sí Las ruedas Y el LSU Y bueno Vamos entonces a avanzar Para ver si tenemos ese 6, 6, 4 Me vuelvo a pasar por un punto Pero no pasa nada señores A ver, yo creo que en la tienda hay unas piezas Y las voy a comprar Tenemos algo del motor Y casualmente esta pieza de aquí Ahí está el kit del nitro En realidad no tengo seguridad De nada todavía Así que bueno Voy a esperar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Señores Tengo un día y 23 horas Creo que voy más que bien Pause Vengo campeones Cuando tenga los siguientes tickets Campeones Vengo con los siguientes 5 tickets Para tratar de avanzar Para tratar de avanzar en este día 6 Recuerden que ya tenemos el PR Así que De aquí en adelante Solamente se va a tratar de Probando unos 3 Me acabo de despertar Bueno, sí estaba hablando Pero No continuamente Tratar de avanzar para terminar esto Ya Lo más pronto posible Y meterle ganas al día 7 Miren esta belleza señores La verdad No es que no me motiva a farmear Pero Creo que vamos a un muy buen ritmo Hay una pisita en la tienda por cierto Me intriga mucho lo del Lo del PR Del día 7 Y Más que nada El El skin Oye Esta carrera es como media cortita Así que Creo que voy a comenzar No Bueno No era lo que quería hacer Pero fue lo que sucedió A ver Swan Rap Ven acá Ay, ay, ay Me fui de largo Swan Rap Ven acá Ay, ay, ay Ay, ay Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó ¿Dónde estás? Aquí estás Un golpe más Uno más Uno más Uf 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 Casi se me escapa Casi se me escapa Casi, 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 casi Pero bueno Podemos aprovechar ahí el nitro al final Y Lo atrapamos A ver Dominio lo escucho Yo creo que entre tanto de rap Y tanta cosa que hacemos con el auto Se van logrando Hay unas tareitas Que Esas tareitas Para nada Son Desbloqueos De Modificaciones Visuales Más que nada Las decoraciones Esas cosas que se le ponen encima al auto Que yo la verdad es que Muy raramente he tocado Sinceramente La verdad es que nunca he hecho un video Modificando un auto Completamente Viendo las cosas que Hay muchas cosas que de verdad Ignoro sobre las modificaciones Y bueno Pero bueno Están para ustedes Que es lo importante ¿Sí? Bum, 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 bum Uy, uy, uy Uy, tenemos tres ¿En serio? Nos habían puesto siempre dos Miren que interesante Arresta a todos los pilotos Uy, uy, uy Vamos a ver ¿Quién va a ser? El primero creo que vas a ser tú, Heidi Lo siento mucho, pero Ay, ay, ay Se me escapó A ver, no importa Oye, esta carrerita De una u otra manera Tenemos suficiente distancia Pero la verdad es que Necesito derribar Oye, pero es que me voy de largo Necesito derribar A uno de los A uno de los tres Cuidado con esta tarea Esta tarea puede estar Un poquito complicada ¿Sí? A ver A ver Este Este es Slay creo Si no me equivoco Slay va a ser Creo que mi primera víctima ¿Sí? Ahí está Se los dije Buen golpe Por un lado A ver Oye, eso deberían de reducirlo Porque aquí está Como un poquito de tiempo ¿No? Ahí va el segundo Ve acá Jean-Claude Fan 2 Esto está buenísimo Aquí Cuidadito Heidi lo siento mucho Ay, ay, ay Se me escapó Extrae uno No va a haber otro Extrae Porque aquí le voy a dar Lo suyo Uf Me encanta Me encanta Que hayan tres autos Y como que Le da un poquito Más de dificultad A la persecución Super cool También al final Podría hacerse algo Bueno, es crédito Pero Super cool Esa sección Super cool Super cool Super cool A ver Tres carretas más Señores Y seguimos avanzando Miren que Creo que es la primera vez Que estoy en el día 6 Y tengo tanto crédito La verdad Ahorita voy a revisar De todas maneras Las piezas que tengo Para Entonces Darme cuenta Que tengo que comprar Buen trabajo Eso los tendrás un tiempo Lamiéndose las heridas Es hora de que vayas A la carrera Dice Ok Ahorita voy a revisar la verdad es que no hay mucho que expresar en una carrera como esta no mentira siempre hay algo que conversar solo que estoy concentrado con el derrape es que me dificulte derrapar y hablar pero ahí venía medio concentrado dándoles un poquito de tiempo para que disfruten el auto y la carrera entonces al final de todo eso la verdad es que el desafío ha estado super cool si se aprovechó el día 1 y el día 2 recuerden que imagínense ustedes que yo no farmeé en el día 2 claro, si farmeé todo ese tiempo igual en el día 1 que creo que fue la carrera que más se le sacaba crédito casi, yo llegué a sacar 9800 alguien, yo creo que si se podían sacar los 10.000 es lástima que no me dediqué a hacerlo tal vez entre los roces de los autos que había alrededor sumándole eso además del derrape y el rebufo se podía hacer mucho, mucho crédito a ver, ¿quién es este? a pesar del riesgo del mundo cladestino necesita una conclusión es hora de terminar las carreras de la prueba final cuando miras a tu alrededor ves que hay menos gente de lo normal parece que muchos aún le tienen miedo a paradigm ¿quién va a retransmitir la salida con su teléfono? espera que quien esté mirando ok se supone que contra quien es que vamos no, este es Edge creo que si es Edge si no me equivoco oye, al final no recuerdo quien es el líder de los royales actualmente en realidad porque está creo que Jason Jason se llama el otro tipo que su personaje no me agrada mucho que digamos es muy engreído si adiós creo que ese es Edge creo, no estoy seguro creo que es Jason se llama él no recuerdo vamos a ver si aparece si muy buena esa roza entonces por acá a ver a ver a ver el personaje que yo les digo que para mí oye, vamos a abrir esto que recuerden recuerden de sus tareas diarias manera de recolectar lingote de oro para cualquier urgencia creo que no he hecho ninguna en realidad debe haberse hecho la del derrape nada más la del derrape y la de a ver si derrape las instalaciones y eso sí al que yo me refiero es a a ver si él se llama Edge si él se llama Edge al que es este Jason si, si Jason no estaba equivocado Jason es el nombre me parece que es el líder de los royales actualmente entonces vamos con no, perdón Jason es de los Renegues se me había olvidado perdón los royales es la banda donde está Edge bueno, yo creo que va a ser Edge no recuerdo en realidad perdón mi equivocación mi equivocación señores que la R de los Renegues me confundió los royales tienen como una especie el logo de ellos es como una corona creo que es como una corona vamos a tratar de igual aunque no tenemos apuro de de buscar ay, ay, ay crédito extra bueno ahí ya me la escape Edge no quería escaparme pero bueno ya me la escape y es por gusto aprovechen señores aprovechen miren ahí me llevo como ya llevo como 6 roces y son 600 de crédito por aquí más adelante va a aparecer que hay uno a calcular ahí y pasar cerquita esos autos para aprovechar ese crédito extra uf, ese no me contó que mal bueno el último no me contó hubiera sido bastante bueno ah bueno mira, yo dije que 6 llevo 5 jajaja mira ahí adelante dice ay, ay, ay y me echaban de menos llegó el que por el que lloraban dice se apareció muy bien bueno yo creo que sí o sea igual tenía que aparecer era parte de la historia ¿no? ya habían hablado de él ojalá no lo atrapemos y ojalá quede libre y podamos seguir viendo algo más de la historia ah, rayos no tengo más tickets me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 exactamente así que pausa y vengo campeones cuando tenga los siguientes 5 tickets ah, por cierto antes de irme déjenme ver algo por aquí antes de irme quería ver y hablarles sobre eso me van a dar piezas del turbo bastante bien hay una piecita en la caja de cambio que creo que no la tengo ah, me la acaban de dar pero tengo dos déjenme ver que tengo yo exactamente aquí para la siguiente ronda tengo una del motor tengo el kit del motor que ya le habéis dicho tengo dos ahí ajá tengo una, una, una una, una de esas bueno, tengo un montón voy a comprar la otra con los ojos cerrados no importa me va a sobrar pero no pasa nada tengo que estar pendiente a la del turbo que me va a hacer falta y otra del motor si, vamos a ver que hay por acá a ver un momento esta la voy a comprar si, la otra no las otras no las voy a dejar ahí eh, pausa y vengo campeones cuando tenga si, siempre, siempre verifique eso cuando tenga los siguientes tickets porque si no tienen crédito extra eh, les puede perjudicar estar comprando piezas de más, si campeones vamos con las siguientes 5 carreras de este día 6 para de una vez por todas eh, desbloquear lo que va a ser el día 7 darnos cuenta cuál va a ser ese PR final y posterior a eso conocer los kits que nos van a dar en ese día 7 para ya yo compré por cierto bueno, para estar pendiente si podemos comprar los otros que hacen falta me alegro de ver que eres un traidor hasta la médula voy a acabar contigo antes de encargarme del trepa esta vez no estás acabado Marcos ok y qué carro carga Marcos el CCX por qué por qué no le cambiaron el carro se lo hubieran cambiado le hubieran puesto algo más monstruoso algo de los tantos autos que existen en el juego si hay un buen par de autos que podrían haber usado con eso sí, creo que sí es el CCX quiero que sepan que hace mucho tiempo cuando no existían bueno, hace mucho tiempo porque son más de 6 años 5 años por ahí más o menos cuando los carros eran poco los de tope tope existía la Ferrari y el Cuenis XSX y es un auto que yo por el momento no lo tengo al máximo todavía porque no me ha dado la gana simple y sencillo y ese es el carro ese es el carro de él si no me equivoco tiene que ser tal vez el mismo pero por mí no me hubiera importado que se lo cambiaran de la nada pero bueno ya veremos qué pasa más adelante no, me hubiera gustado como enfrentarme a él con otro tipo de auto pero bueno no importa la historia es lo interesante ahí nos llevamos algo bueno de crédito si es el CCX ¿ves como Marco hace algunas maniobras arriesgadas y casi consigue que se estrelle contra un edificio eso se está poniendo intenso estás perdiendo la cabeza uno de los dos va a acabar destrozado no uno de nosotros es tú tú vas a acabar destrozado si es el Cuenis XS aquí el auto que él está utilizando así que bueno ni modo toca verlo con ese auto vamos a ver qué sigue pasando aquí en los siguientes cuatro carreras como les estaba diciendo realista ¿qué es eso de realista? yo tengo ya el kit del motor y el turbo siempre les recomiendo siempre les digo que traten de comprarlo por cualquier urgencia futura cualquier cosita que pase cómprenlo ¿sí? ¿realista qué quiere decir realista? ups quería pasar y me quedé ahí ¿no? por mucho que quiera algo extra no vamos a ganar así que lo que quiero es terminar ya el día 6 y comenzar a cargar los tickets del día 7 ups eso no lo iba a hacer pero salió volando el pobre carro muy bien a ver ex comienza a quedarse atrás para evitar a Marcos que se coloca delante de ti pero parece que todo está en nivel inferior a mí quizás algunos de mis nuevos amigos sean rivales más adecuados los que dicen realistas ¿sí? ¿será que va a ser? bueno no estaría mal que hiciera una nueva banda en realidad hacer una nueva banda le daría oportunidad al juego a traer algo más para el modo campaña así que vamos a esperar para ver si el camino viene por ahí ¿sí? la verdad es que me encantaría de una u otra forma saber los planes que tiene el juego para este año pero bueno hasta allá creo que no llegan mis poderes tienes que llegar al punto de recoger el vehículo algunos de los matones de Marcos van hacia ti ok tranquila me encantaría saber el plan que tienen ellos para todo este año pero bueno hasta allá no llega nuestro rango nuestro rango de querer de poder saber y que nos den esa información muy bien creo que me quedan ya nada más dos carreras creo que van a traer el interceptor en las última carrera solamente esta deslízate a un lado y dice contra quien vamos a jugar contra los realistas oye el de arriba tiene silueta de mujeres el de abajo tiene silueta de hombres que raro ahí van los realistas y aquí vengo yo en mi carrito de policía así a ver tenemos creo que algo de kilómetro bastante hay que deslizarse hacia un lado ellos le llaman deslizarse como hacer esto hay que hacerlo dos veces ah ok no había visto saben que carrera me gustó de verdad ahorita por el momento la donde éramos tres contra dos uno ahí está el segundo yo creo que el primero que nos vamos a llevar es al ferrari sí sí creo que no ven acá ferrari ven acá ferrari pégate aquí eso muy bien frenemos frenemos que se me me escapo yo de él a ver toma toma andate a dormir muy bien no iba a demorar no iba a dar tanta vuelta vamos a ver qué pasa bueno aquí no hay texto tal vez en la siguiente obviamente en la siguiente carrera sí hubieran puesto tres autos nos las complican un poco ¿no? a ver ha faltado poco nos acercamos a la parte complicada esto a ver cómo sale sí la verdad es que la parte complicada va a ser siempre el día 7 bueno va a ser una carrera súper sencillita a no olvidar siempre hacer su derrape y a llevarlo ahí sí oye en ese ratito estaba jugando un poco de rivales clandestinos para lograr la categoría esta semana y le hice unas modificaciones al Hellcat creo que es al 2 Sharker Hellcat qué lindo se ve de verdad me encanta en esas modificaciones la verdad es que yo muy poco toco los autos me gusta tenerlo como vienen de fábrica pero me puse a tocarle un par de configuraciones ahí de las modificaciones de las partes visuales del auto y uff belleza bien es se les quiere un montón son los mejores ánimo que poco a poco si se puede nos vemos en el día 7 bueno para cualquiera que para ver yo creo que aquí no me permite hacerlo para cualquiera que quiera ver el auto creo que lo podemos ver un poquito por aquí vamos a mostrárselo antes de irme a qué me refiero a ver a ver a ver dónde estás está por acá al final sí aquí está sí es el 2 charger se ve súper súper cool ponerle esas modificaciones al auto sí súper cool súper cool súper cool si les quiero un montón son los mejores no se olviden seguirme en redes sociales facebook instagram twitter principalmente instagram si desean conversar conmigo a ver déjenme hacer algo aquí un momentito antes de irme que por aquí viene la miniatura ahí sí quédate ahí salud campeones gracias 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 Gracias.